Hola chicos y chiquillos, estamos aquí en la salida de Calama La entrada de San Pedro Bueno, la entrada la tenemos todavía, 100 kilómetros El 20 de mayo Aquí se puede ver solamente puro desierto, puro desierto Y por detrás algunas montañitas, cerros Ellos llaman... Aquí hay el Cristo Vienen los argentinos de Salta, los chilenos, aquí en Calama Calama es pura ciudad de la minería Que me dijeron no viven allí, nadie osa, solamente los mineros Y que más Nada, entonces necesitamos llegar a Salta hoy para la noche Con la más grande probabilidad No vamos a quedar en San Pedro Y no voy a ver el salario Pero, pero, está bien Nos vemos, chao